Hola chicos, hoy día vamos a hablar de la psicología y cómo se conecta con el coronavirus. Vamos a basar la mayoría de nuestro trabajo en un artículo que vamos a leer. Entonces, si es que leen rápido, debe ser un módulo un poco más cortito. En lugar de tener un calentamiento normal, vamos a empezar con el vocabulario. El vocabulario se encuentra al principio del paquete de clase. Y quiero que ustedes no solamente busquen las definiciones de las palabras del vocabulario, sino que las usen también en oraciones completas. Y no lo dice aquí, lo voy a arreglar después, pero cuando les pido una oración completa, una oración completa tiene que ser algo también que comunica que entiendes qué significa la palabra. Entonces, por ejemplo, para el sistema inmunológico, una oración que no serviría sería el sistema inmunológico es una palabra de vocabulario. Quiero que comuniquen con contexto en esa oración que entiendan de qué se trata. Ok, entonces ahora es tiempo de ponerle pausa a este video para trabajar con el vocabulario. Y seguimos. Ok, so, esta es la imagen del principio del artículo. El título, como ven, del artículo es, no lo voy a mostrarte de hecho, pero tiene que ver con cómo las reacciones del coronavirus y cómo la situación actual del coronavirus y de una pandemia afecta a nuestra psicología personal. Ok, so, vemos en la pregunta esencial de hoy que estamos hablando de las identidades, ok, y cómo desarrollan a lo largo del tiempo. So, esta es la pregunta que nos guía un poco a lo largo de la clase hoy. Y hay varias secciones de este artículo. Entonces, en esas secciones, para cada una, como ven en los paquetes de clase, hay que resumir de qué se trata. Sí quiero que, por lo menos, intenten escribir con oraciones completas, pero lo importante es que entienden y pueden expresar, como ven al lado, saben si van bien, si es que pueden expresar el propósito general del artículo y cómo cada componente del artículo nos guía hacia ese propósito. Ok, so, yo empecé la tabla para ustedes con la introducción, ok, yo resumí de qué se trata y de qué habla, y ustedes tienen que hacer lo mismo para el resto. También, debajo de la tabla, hay unas preguntas que tienen que responder, ok, que les van a preparar para la próxima cosa que vamos a hacer en los paquetes de clase. Ok, so, ponganle pausa a este video y seguimos después. Vamos, so, como ustedes probablemente saben, vamos a tener elecciones para los candidatos para el presidente este noviembre, es el segundo martes en noviembre que vamos a tener las elecciones. Me dio curiosidad hablar de este tema porque el artículo menciona que puede que haya un efecto en las elecciones. Algunos expertos dicen que no mucho, no un efecto primordial, pero quiero que ustedes pronostiquen un poco, que piensen en lo que puede pasar y lo que va a pasar en noviembre. Ok, para darles un poco de contexto, obviamente tienen el artículo, pero quería hablar un poco sobre como mis opiniones o hechos históricos que les pueden guiar un poco. So, como sabemos muy bien hasta ahora, el país y de hecho todo el mundo está en una crisis por el coronavirus. Unas partes de los Estados Unidos más que otras partes, por ejemplo en Nueva York la situación está cien veces peor que acá en Colorado, y en algunos países más que otros, por ejemplo en Italia obviamente y en China, la situación empezó allá y en Italia especialmente el sistema médico sufrió mucho más que acá hasta ahora en los Estados Unidos. La idea y la pregunta aquí en general es, creo que ustedes pronostiquen y piensen en qué va a pasar, qué efecto va a tener esta crisis en las elecciones específicas en noviembre de los Estados Unidos. Eso, como ya sabemos, tenemos el presidente Trump ahora, y ha hecho muchas decisiones acerca de cómo manejar y cómo evitar el contagio del coronavirus, pero puede ser que es reelegido o no. Y según los hechos, en el artículo, perdón, dice que las personas tienden a pensar con una mente más conservadora o tienden a preferir cosas más conservadoras en tiempos de contagio y tiempos de crisis. Quiero clarificar, y ojalá ya sepan del vocabulario para el calentamiento, que conservador no es mi perro. Conservador no necesariamente significa republicano. Esas son cosas diferentes. La diferencia es que republicano es un sistema bien desarrollado en los Estados Unidos y conservador es una tendencia que significa que la gente quiere cosas de la rutina en lugar de cosas diferentes o nuevas. Esa es la diferencia ahí. Con eso pensaríamos que la gente de los Estados Unidos elegiría un candidato que es muy del sistema, muy del sistema como antiguo de los Estados Unidos, como siempre ha sido. Y eso no sería el presidente que tenemos ahora, pero podemos verlo de otra manera también, que ya tenemos ese presidente, entonces la gente quiere seguir con lo que ya conocen. Pero para darles otro contexto, en la Segunda Guerra Mundial, durante la Segunda Guerra Mundial, el primer ministro era Winston Churchill y él no fue reelegido después de la guerra porque él y la gente, se supone, todos estaban de acuerdo que él era buen presidente para una crisis como eso, pero no para lo que venía después. Entonces la gente eligió tal vez el opuesto de lo que uno asumiría. Todo eso para dar contexto y para explicar qué, tienen que hacer una predicción, como si fueran spin doctors o algo así, y tienen que escribir aquí qué piensan y por qué. Eso es la usa evidencia para apoyar tu opinión y basa tu predicción en información del artículo y del video. Pero asegúrense, ok, que no están como diciendo cualquier cosa, lo que quieran, de cómo se sienten o cómo, qué opinan, porque la idea aquí es usar la información que les he presentado en este módulo. Sería el artículo o lo que he dicho justo ahora de Churchill y de las varias opciones. Y aquí está mi gato del Día de Animales, ok. Después de terminar con eso, van a hacer la predicción y van a describir verbalmente la predicción. Van a grabarse y van a subir esa grabación a Google Classroom para que yo les dé más, como unas críticas o unas opiniones que tengo yo acerca de sus opiniones. Ok, la idea aquí es que estamos practicando el habla, como eso tenemos que hacer en el examen AT en muy poco tiempo. Ok, y sí, eso es todo lo que tengo para ustedes hoy. Gracias por escuchar. Chau. 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 Gracias.